¡Estás asustando las mezclas de DJ! ¡Esta el cualco! ¡Súbele el volumen al radio! ¡Que nadie se entere de lo que vamos a hacer! Callao, métele caliente Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes El after party lo montamos en el motel Guillao, métele caliente Métele caliente Métele caliente El after party lo montamos en el motel ¡Bienvenida al cinco letras! ¡Siempre la rusa, la música introduza! ¡Me voy a seguir con hueca, la pachín se usa! ¡Una rusa, que te ponga confusa! El after party lo montamos en el motel Guillao, métele caliente Métele caliente Métele caliente El after party lo montamos en el motel ¡Ven báilalo, ay, ven báilalo! ¡Ven báilalo, ay, ven báilalo! Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Bailame morena, este swing salvaje Vete el licoraje, y no te me raje Anda abajo dale, que nos vamos pa' la isla espana Santeamos como tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana Va jugando en punta cana, tu mamá Juana Y después si tú quieres lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica repartir El rolimpín morena tal Porque vinimos a pariciar y no pa' dormir Venimos a pariciar y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo es que me voy yo Ay, ganó A los latinos, a los latinos, a los latinos Todos los años A los latinos, a los latinos, a los latinos Y aquí, métele con candela Y aquí, métele con candela Pa' que toda la cata se mueva Luli, métele con candela Luli, métele con candela Métele con candela Pa' que toda la cata se mueva Coge la que va sin yoki La chica pide reggaeton de ser y yoki Luli, tú Dime que pavo broki A tu te carabuelo Hasta que salga toki a fe Coge la que va sin yoki La chica pide reggaeton de ser y yoki Luli, tú Dime que pavo broki Se asó pasando un gueo Pa' ponerla loki En una esquina te tengo guía Hay que pulirte pa' hacer la guía Esta padrona te voy a enseñar Me voy a guiar Después te ves cabrilla En una esquina te tengo guía Hay que pulirte pa' hacer la guía Esta padrona te voy a enseñar Me voy a guiar Después te ves cabrilla Mami, dime si estamos al garetoki Dírate que voy sin yoki Calladita en una esquina Te gusta que yo sea un perronski Dírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle, mami Porque ando con los culos, hoki Dírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Esto es afuero, hoki Dírate que voy sin yoki Coge la que va sin yoki La chica pide reggae con besel y yoki Luli tú Dime que pavo broki A tu te carabuelo Pa' que saca toki a fe Coge la que va sin yoki La chica pide reggae con besel y yoki Luli tú Dime que pavo broki A tu te carabuelo Pa' que saca toki a fe Jackie métele con candela Jackie métele con candela Mойдale con candela Que te debes a alguien Y tú fallaste Pero ya es tarde Y tú fallaste Pero ya es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el bien de dominar Una abusadora Ella como sabe te devorí Si no tienes experiencia te enamora Una especialista A la que te ponga ya la vista Para hacer chiceras Uno mensurista Que si es maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Presera, dale, presera Si ya no estamos juntos La mujer me gana Presera, dale, presera Que papá soy ahorita Que está ahí y ella el tema Sabes, presera, dale, presera No dejes pa' mañana No debes que te lo llevo Presera, dale, presera Ahora estás de ropa Porque otra me desea Y esta noche contigo la pasé bien Oh, pero yo me enteré Este debe estar, yeah Yeah Ey, vállate Pero Llora, nena, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú quién se ríe ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Mami Y este cuento no va a ser boda Te quise maquiar al mismo cielo Llora, mi vida, ma Te quise maquiar a la estrella Cuando le va Por esto lo echaste por el suelo Por el piso, ma Te levanto la mantea Tú me dejaste estar Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Ey, ey, ey Pero ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Ey, ey Sanó todo mi sufrimiento Ey Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Pa' si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú ¿Qué sería ahora? Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Llora, nena, llora, llora, llora Y este cuento no pasemos Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Vándole Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me lleva Llámale poca mujer Pero ella me lleva Tú me dejaste caer Pero ella me lleva Llámale poca mujer Pero ella me lleva Oh, oh, oh Pero ella me lleva Oh, oh, oh Por el piso, ma O lo echasteca Oh, ah, 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 ya quisimos hasta abajo, ¿qué? Seguro que a fuego, que todas las cartas se agarren los meros, que hasta abajo que muevan el seco el poqui, que esta noche nos fuimos al gare toki. Pésele, no paren, oh, pa' bailen, oh, hasta abajo dale, pétale suave, es pa' la casa fina y las strippers, las que andan con su maquinón, cero y vipen, pa' la gente pequeñita y la que conviven, pa' la casa la que no se me olvide, la soltera, la que janguea, la que va pa' la discoteca con sus amigas revueltas, no se callen, mujeres peguen un grito más duro que el grito de la jefe. Ay, ella cangrima dulzona como honey, si eres peli, que pajo, muévelo, shorty, si tú supieras que la corta para mí es un hobby, pero tú pa' iros a matar contigo, mami, esto lo baila los hoteles abajo en el lobby, aquí yo vendo mal a mí, igual que Ricky Robbie, pa' que pelea la última hora, aquí todos somos body, buscando gatas más duras que un peiné body. ¿Dónde están los perroncí? ¿Qué? Ella es la cangrida y claro no la cambio yo, es como pegarse a la loco pay con un millón, con ella me voy pa' la disco y formo un vacilo, eso ya atrás tiene más caja que un ayucón. Ella es la cangrida y claro no la cambio yo, es como pegarse a la loco pay con un millón, con ella me voy pa' la disco y formo un vacilo, eso ya atrás tiene más caja que un ayucón. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, ella es la ganguí. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, ella es la ganguí. Ganguí nos fuimos hasta abajo. Se bloquea, perroquí. Que toda la gata se agarre a los melonskis. Hasta abajo, que me dame ese corto. Síganme y te sigo, mami. A la rumba es que nos vamos. Te estoy viendo, nos olvidamos. El mal de amor que nos ha causado. Síganme y te sigo, mami. Que toda la rumba es que nos vamos. Bailándonos, te quitamos. Del mal de amor que nos han causado. Oh, 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 oh. Bailándonos, te perdamos. Eh, 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 eh. Del mal de amor que nos ha causado. Te lo hicieron a ti. Me lo hicieron a mí. Me pensaron que de amor nos íbamos a morir. Va a sacarme el sufrimiento del pecho. Hay que beber a nombre del despecho. Pa' ya no vuelvo. Hasta si me la regalas la devuelvo. Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo. La venganza es de los dos. Man arriba si al pasado le dijiste adiós. Lo que, lo que, lo que, lo que se fue. No se falta, falta. Eso no va. Lo que, lo que, lo que se fue. No se falta, falta. Más por eso. Síganme y te sigo, mami. Pa' la rumba es que no mami. Pa' la rumba es que no mami. No nos olvidamos. Del mal de amor que nos ha causado. Síganme y te sigo, mami. Que pa' la rumba es que no mami. Пока. Síganme y te sigo, mami. Pa' la rumba es que no mami. Pa' la rumba es que no mami. Pa' la rumba es que no mami. No nos olvidamos. Y el mal de amor que nos ha causado. No nos olvidamos. Que no mami. Cuando yo te conocí, que dijiste esta noche está buena pa' hacer maldades Y me cuento cuando en tu cama dormí, que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo, papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto, papi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo, papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto, papi tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fresa y me lo contó, como la leña más grande le se fugó Corre mi línea, acelera, mete el champón, que les lloro Que te fresca, te gusta y le pesca, cuando creña pero de la giganteca Más duro entonces yo te vacuno, haces sillas con el uno por uno Te dije que yo tengo esta noche o pese a cacerola Tu padre y tu madre contigo vamos a ver la bola Yo tengo la bola que está pidiendo esa motora Papi tírate ahora Mami no me dejes solo, papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto, papi tú me vuelves loca Mami no me dejes sola, papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto, papi tú me vuelves loca Gracias tú me vuelves loca Hey, su peso sabe el caramelo y si nos vamos pa' el cuelo, yo le atropello. Te dije que yo tengo el caldo, pese a cacerola. Tu padre y tu padre contigo, bota la bola. Yo tengo el abono que está pidiendo esa amapola. Papi, tírate ahora. Mami, no me dejes solo. Papi, no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Papi, tú me vuelves loca. Mami, no me dejes solo. Mami, no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Papi, me vuelves loca. El sobreviviente. El sobreviviente. El sobreviviente. Papi, dame uno. Dariani, Dariani. ¡Fundé! DJ, te vas a estar pidiendo que le funde el foco. Papi, papi, saco. Ella se la me si con limón la tocó. Papi, papi, saco. La chica está buscando que le funde el foco. ¡Está ojo, papi, está ojo! Vente a ser loco si con limón la tocó. ¡Está ojo, papi, está ojo! Dale más, shorty. Activa tu el story. Papi, ¿quién tú eres? Baby, daddy, money, money. El flow aquí le rompe bocina. La sopa te envoja y el chimalo cocina. ¡Bum, bum! Suena el sabor con la nena. Lo que te le suelta la crema y la avena. Ella está aquí siempre que rompe la buena. Sabe que el último más lo suena. No lo iba a mi cama, ten el caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Si te reza el nivel, yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Mami, ven y te va con mi caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Si te reza el nivel, yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. La chica está buscando que le funde el foco. Saogo, papi, saogo. Ella se la ves y con limón la toco. Saogo, papi, saogo. La gana está pidiendo que le funde el foco. Saogo, papi, saogo. Ella se la ves y con limón la toco. Saogo, papi, saogo. La chica está buscando que le funde el foco. Llámale boca a la mujer. Pero ella me levantó. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Llámale boca a la mujer. Pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Me fallaste, abusaste, vacilaste. Ella me revivió. Me dejaste, te burlaste. Ahora es tarde. Ella me rescató. Limpió mis heridas a tiempo. Sanó todo mi sufrimiento. Por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice. Papi te quiero. Llora, nena, llora, llora. Viste más como son las cosas. Llora, nena, llora, llora. Hey, dime tú qué serías ahora. Llora, nena, llora, llora. La que juega se queda sola. Llora, nena, llora, llora. Y ese cuento no pase moda. Te quise maquiar el mismo cielo. Fuera mi vida, ma. Te quise maquiar la estrella. Lo nuestro la echaste por suelo. Por el tuyo y su mano. Me levantó la mano de ella. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Llama de poca mujer. Pero ella me levantó. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Llama de poca mujer. Pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Llora, nena, llora, llora. Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se respale, bostel Dale, 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 dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se respale, bostel, dale Maquina pa' pillarme en esquina Como ronque fina, rey, venda, asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vía, cuidado si te tira Y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla, no le vas a dar ni coquilla Dale, dale, don, dale Dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se respale, bostel, dale Que se tiren, que estoy suelta como gavete Hay una fila de carlatanes pa' darte fuete Que se aditen, que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato Quiero en celo, quiero buscar el rebuleo del pueblo Quiero a mí que no le guste el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y al que se lamba jurado me lo llevo Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se respale, bostel, dale Dale, jeje Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene cusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos Que entre en razón Que quizás te habla el oído como ya él no O que mi hija es del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Quédate si el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Y a besos de golpe Otra, otra noche, otra Cuéntale Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la caída pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando con besos te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la caída pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Y llorando por un pobre diablo Se puede llorar Llorando Solo llorar Llorar Ya no bailas más Llorar Todo es llorar Llorar Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la caída pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Llorando por un hombre que no vale 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 un hombre Nuestro amor está aquí Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Oh, 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 oh Luzes de modelo, coge vuelo Recuércate el pelo que a tu gato le de cero Por eso salvaje, lo que te traje No haga guaje, baila con lo que te traje Soltura, pa' que mueva la cintura Con letra dura, sin fuerza y pura Dale mami, que don te asegura Que esta noche está a tu oscura Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Oh, 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 oh Vamos sedúrsela, por el cuello muéldela Sin pesarlo y aladar y burro se calienta la ruga Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Oh, 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 oh Oh, oh Baila Morena, Baila Morena Perreo palocete, perreo pal snowballena Baila Morena, Baila Morena Dale Morena, vamos a fuego Baila Morena, Baila Morena Perreo palocete, perreo pal Merkel Sientan el poder del reggaeton latino que yo tengo en tu práctica. Dale, bote la cita, la automática. Yo soy tu canter, mami, tú eres mi lunática. Dale, Morena, que tú eres mi psicóloga. Morena, ya no escucho tus signos, dale, para que confiaste con los anormales. Está buscando que Moreno está con Rale, y ya tú sabes, dale, don, dale. Dale, Morena, directa el bote. Dale, Moreno, que no somos de bote. Hay muchos rompientes, sosotapote. Dale, vampiro, dale a fuebote. Dale, Morena, que el surro se te note. Dale, Moreno, que no somos de bote. Bote, dice el novio es bichote. A donde lo pillemos nos vamos a bote. Baila, Morena, Baila, Morena. Perreo pa' los senos, perreo pa' la nena. Baila, Morena, Baila, Morena. La remorena, vámonos de bote. Baila, Morena, Baila, Morena. Perreo pa' los senos, perreo pa' la nena. Baila, Morena, Baila, Morena. Dale, Moreno, que no somos de bote. Perreo pa' los senos, perreo pa' la nena. Perreo pa' los senos, perreo pa' los senos, perreo pa' la nena. Perreo pa' los senos, perreo pa' los senos, perreo pa' los senos. Perreo pa' los senos, perreo pa' los senos, perreo pa' los senos. Perreo pa' los senos, perreo pa' los senos, perreo pa' los senos. Perreo pa' los senos, perreo pa' los senos, perreo pa' los senos. 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 Mi segunda felina se llama Catusca, en la cama es bruca, pero no es buduca, el bari la busca, pa' que ella se luta, él es su conducta, cámela se luta. Ok, felina, ya llegó tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomar. Oye, felina, ya llegó tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomar. Tú no querías reggaetón, acto a mi copia, le dedico a esta canción. Tú no querías reggaetón, acto a mi copia, le dedico a esta canción. Tú quieres mambo felina, toco mambo felina, esto es mambo felina, vamos al mambo felina. Pelina, tu cuerpo es tan provocante, ya me llevo a mirarte robante, ya soy loco que acabo de soltarte, y bailemos toda la noche Pelina, tu cuerpo es tan provocante, ya me llevo a mirarte robante, ya soy loco que acabo de soltarte, y bailemos toda la noche. Tu quieres mambo Pelina, tomo mambo Pelina, esto es mambo Pelina, vamos al mambo Pelina, tu quieres mambo Pelina, tomo mambo Pelina. Vamos al mambo Pelina. Mucha curia era pa' que cuerdas no te voy a parar trinche, tu boca voy yo bien pinche, tu no me te cabras a la mantinche, y si te me enfocas nos vamos a switche. Sáquen de la chico a la que no es p***, lo azaroso, que toca hasta que llego el más mozo, lunas de la torta pero yo no vengo gozo, porque tengo combo dicen que soy un mafioso, como yo no tienen ya tu sabes estar ceroso, tu replicas mambo que llego el más poderoso, nardo saca otro que lo tiene a dos curiosos. Si la gata baila aquí en la pista es fabuloso, dígame muchacho que yo no soy retoroso, lunas y quien más vaya pedo que nosotros. Esta noche es mi travesura, esta noche es mi travesura, te voy a demorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura. Tú estás tocando mi calentura, esta noche es mi travesura, te voy a demorar en la noche oscura. Esta noche es mi travesura, báilalo azaroso, esto gata que llego el más mozo, lunas de la torta pero yo no vengo gozo, porque tengo combo dicen que soy un mafioso, como yo no tienen ya tu sabes estar ceroso, tu replicas mambo que llego el más poderoso, nardo saca otro que lo tiene a dos curiosos. Si la gata baila aquí en la pista es fabuloso, dígame muchacho que yo no soy retoroso. ¿Qué vas a hacer si me hago duelo de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer si me hago duelo de tu piel? Si por la noche me hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle ¿Tú quieres duro? Dale duro papi, dale más duro Con torturo, dale duro papi, dale más duro Dale duro papi, dale más duro ¿Tú quieres duro? Dale duro papi, dale más duro Con torturo, dale duro papi, dale más duro Esta no se ve lo duro, duro te doy en lo oscuro Duro nos pillamos contra el muro Váyame en la banda y pudo con el seguro Si tu gato se me aboca con eso me juro Dale gata guaya, vamos a matarlo en la raya Esto no se acaba hasta que tire la cobala Pariguaia, arrugadita, chocate con la valla Quillate de zorra pa' cobrarte to' la espalda ¿Cuál es tu risa? Si yo soy tu hombre desde niña Culeca, no conté que tú eres marrueca Dile a tu gato que yo no corro con jueca Y ando con el combo de los rompes de discoteca Y ando con el combo de los rompes de discoteca Y ando con el combo de los rompes de discoteca Y ando con el combo de los rompes de discoteca Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi, dale más duro Dale duro papi, dale más duro Delurni por los letos que nos fuimos pa' lo oscuro con lo consalmétes que la peguen contra el muro y si viene el gato tranquilito no me apuró pa' verla al abajo que con ese yo me curo tú quieres duro dale duro papi dale mas duro te torturo dale duro papi dale mas duro dale duro papi dale mas duro te torturo dame duro papi dale mas duro Hola, baby, ¿qué fue de usted? No sale hace tiempo Hola, ¿qué fue? Dime, ¿qué fue? No se puede interponer entre usted 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 Porque a veces me prohibieron, prohibieron Nos tratamos de escapar y nos vieron, nos vieron Y tu papá y tu mamá nos prohibieron Nos tratamos de escapar y nos vieron, nos vieron Y es que tu mamá no me quiere contigo Tu padre te prohíbe estar conmigo Lo que yo fui vivo, no perdemos sin ningún testigo Y es que tu mamá no me quiere contigo Tu padre te prohíbe estar conmigo Lo que yo fui vivo, no perdemos sin ningún testigo Dime a tu papá y que no me ponga pero Que tú eres mía desde tercero Dime a tu mai que me amole sin cero Que no diga que soy bandolero Dime a tu pai que no me ponga pero Que tú eres mía desde tercero Dime a tu mai que me amole sin cero Que no diga que soy bandolero No se puede interponer otro estreno 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 Bien guay El DJ canso Y mi güey la gata bien guay No te quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y a la vez tocan mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú sabes que la gata y te cantas bien guay Y mi güey la gata que van a buscar de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Que tú eres el man y con quien quiero pelear Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Si tú bailas muy bien ¿Cómo te llamas tú? Hey, hey, hey Yo me llamo tanto palito y te quiero complacer Y que yo bailo también Fíjate que vas a ver Te aseguro que te voy a complacer Mujer muy bien Quiero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y a la vez tocan mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tra, 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 tra En la disco, bellaqueo Tra, 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 tra En la disco, bellaqueo Tra, 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 tra En la disco, bellaqueo Yo de mí que era bailar Tra, 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 tra Y mi güey Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosal Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosal Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Voy, voy The CB Queen The CB Queen Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosal Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosal Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarme Papi, te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema En acercarme y bailarte Este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide Cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Señoras y señores Bienvenidos al pari Agarren a su pareja Y prepárense Porque lo que viene Es un día fácil La máxima Yo quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosal Yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosal Yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarme Papi, te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema En acercarme y bailarte Este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide Cuanto vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas Más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa Lo que muchos digan Si muevo mi cintura De abajo o para arriba Si soy de barrio O tal vez soy una chica fina Si en la discoteca Te me pegas Y te animas Sabes que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Y yo te digo Si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Ya Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Y yo te digo Si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Le quiero explicar Si en la discoteca Nos vamos a alborotar Si los dos solitos Nos vamos a acariciar Es porque yo quiero Y no me puedes aguantar No te creas Que me voy a costar Cojero, éste no es más.. Cojero, eğqueco, pero no fue chica fácil Si quieres ganarte Mi peso si mi party Sente esa forma, papi Cojero Easy Easy Cojero, ven 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 Cojero, easy Easy Cojero, easy Easy Cojero, easy Cojero, easy Cojero, easy Pégate, así, déjate, déjate que esto es easy No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil Pégate, así, déjate que esto es easy No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil El role me dijo el tiempo de perreo La gaca, la máquina, el bellaqueo Yo no jangeo con todo esto falsero Fue que me acostumbré en la cuenta ver los 9-0 Easy, soy el baby de la Missy Están mordidos porque los tenemos en crisis Iban a cien, pero los paseo en bici Yo soy la li de ustedes, solo son la Yeezy Dímelo, ay, cambiando el flow siento que vuelo El Berni es soltero, siempre ando con prisa, nunca lo espero Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero Vamos pa' la gaca, pónsela a pesa' Hey, 100 botellas y demás Se me puso traje sin partir la condena' No hay viste soñando con que lo suya le da' Cogelo easy Pégate Pégate Así Déjate Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Pégate Easy Oso 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 Es que sabe, sabe, como dice Teo Ella dice que está puesta pa'l tiroteo Y quiere portarse mal como en los video Abre la puerta, yo corro el cola acoyentando con el oso Más caro que los gozos, tenemos gente y la precio se siente Cabrón, no nos hablen de luz, tenemos la corriente Aquí lo que se fuma es Chris, como un criminal, baby Tú, catito visto completo de Old Navy Ese cuerpo tuyo, te respeto Ahora tenemos roles y también AP Brilla los kiláteres, carremates La baby mandó su ubicación Música pa'l yate, prendo un bate Dale papi, dale, 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 más duro 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 Vaquero, 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 vaquero Y dime vaquero Vaquero, 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 vaquero Vaquero es mi vaquero Vaquero, 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 vaquero Y dime vaquero Vaquero, 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 vaquero Mami, dime vaquero, yo a ti no muero, te desespero, yo a ti te espero Vamos a montar esta noche, no hay reproche, te hago que cosas en varias poses Mami, mami, yo soy tu papi, el que mantiene, y sabe que en la noche en la cama te entretiene Tú la sostienes, y te lo juro, ma, que esta noche te voy a dar bien duro Mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero Mami, soy tu vaquero, soy tu vaquero, mami, mami, dime vaquero Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Papi, eres mi vaquero Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Papi, eres mi vaquero Móntate, hija, ponte chula, hija, que en la gozadera viene el sector de caminja. La tengo vieja, mi chimbirinja, que si tocarla se me va a tomar la cuica. No, pero mami, móntalo fuerte, tómalo duro, guanta la vara, que me enloquece con tu linda cara. Mi linda yegua, chupa la megua, muévete rápido como mi lengua. Con un chacataca que cabálgame a diario, yo que yo tengo más vieja que temerario. Eres la frescua, somos tal para cual, y tal cachondo como Nuria Bobilario. Mami, soy tu vaquero, dime vaquero mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero mami, mami, soy tu vaquero, soy tu vaquero mami. Dale papi, dale, dale, dale más duro, dale papi, dale, dale, dale más duro. Dale papi, dale, dale, dale más duro, dale papi, dale, dale, dale más duro. Vaquero, 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 vaquero. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tu nunca, nunca has explorao Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado Yo te toco al galete, no soy mal acostumbrao Tu cuerpo justo al mío siempre ha caramerao Toda me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lao Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami, te llamo callao' Mami, te llamo callao' Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tu no volverás desorientao' Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas yo Que te ha mao' Como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay Duermo soleao' Rochao' Porque te has marchao' Y hoy desperté En la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te llamé Hey, eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Mami, yo me pongo down, down Girl, I'm dying for your love, down I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Girl, that makes me feel so down So down That makes me feel so down Estoy orientao', en llanto desperté Acariciando la noticia, no tenerla usted Entiéndame, los otros también lloran Y más cuando se va la persona que más adora Estoy en baja down, ya no tengo ni palabra Pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti, no que mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender Este amor, yo te lo juro, quise defender Pero todo falló, en todos los intentos No aguanto la agonía y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami, yo me pongo down Down, girl, I'm dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl, that make me feel so down Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí Oh, baby Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí Oh, baby You make me feel so down Oye, esto es parque de pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Sin misterio Llénense de placer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogares Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami, yo quiero Agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a un cero Yo soy el más que Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one Más monstruo que los de thriller Esto es parque de pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye, esto es parque de pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Vamos morena, culipandesa, bastea, cachea Pero que también pichea La colfea Esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas El NG negro yigiri El NM de los wasiviri El que nunca tira triliri Sandunga pa' la lili Sabor de aquí pa' ti Mami Por chata de ajonjolí Dale pa' la esquina Pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete, me es la mina Mija No te me cohiba y exija A menos que tú quieras hacer tu palija Esto no es un juego Si yo le eres te vio luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te vago y no pelado Y te sale el premio Por no haberlo escapuchao Eso sí es favo A última hora Vamos a hacerlo con la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen A que se aduño A que se aduño A que se aduño Papi A que se aduño A que se aduño A que se aduño A que se aduño Papi A que se aduño A que se aduño Papi A que se aduño A que se aduño Papi A que se aduño A que se aduño Papi A que se aduño A que se aduño Papi A que se aduño Te deja y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera, devuelva los sombríos de la Gata fiera, a mí no me vas a aruñar Gata fiera, devuelva los sombríos de la Gata fiera, a mí no me vas a aruñar A que se aruño papi, a que se aruño A que se aruño papi, a que se aruño A que se aruño papi, a que se aruño A mí no me vas a aruñar A que se aruño mamuña, a que se aruño A que se aruño mamuña, a que se aruño A que se aruño mamuña, a que se aruño A mí no me vas a aruñar Oye tú a la cera, que es lo que te crees que estás pregando compañera Vas a equivocar conmigo, vas a que candela Vámonos para abajo, pa que pruebe este mi vela Gata traicionera, va a ser mi prisionera Verás que te pillo donde quiera y como quiera Tú lo que me escapas de mi mano ni valera Tú no me intimidas con eso de gata fiera Conmigo te guiaste, perdiste como quiera Primero engañaste a tu hombre Y luego seducíte a tu mente Después de empeñarte a enamorarte Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre Y luego seducíte a tu mente Después de empeñarte a enamorarte Y eso conmigo no va Gata fiera Que vuelva a los hombres y los dejan Gata fiera A mí no me vas a aruñar Gata fiera Que vuelva a los hombres y los dejan Gata fiera A mí no me vas a aruñar A mí no me vas a aruñar A que te aruño mamuya A mí no me vas a dar una, dale que llevo tu gato y todo un dinerito. Yo me voy a vender, tú quieres conocerme y yo conocerte. Yo me voy a vender, tú quieres conocerme y yo conocerte. Bailándose. Si le do, dambo, dambo. A ella le encanta como le hago y le do, dambo, dambo. Bailándose. Si le do, dambo, dambo. A ella le encanta como le hago y le do, dambo, dambo. De coco y de piña pa' la niña. Las piña, te cuesta el de quiña. No le hagas caso a las aguas de la piña. Yo tengo la crema pa' tu piquiña. Pony, que no to' phony. Departiendo belleza en el lobby. El novio tuyo tú sabes que es un pony. Yo soy el caballo de Troya el que controla el gato. Si le do, dambo, dambo. A ella le encanta como le hago y le do, dambo, dambo. Bailándose. Si le do, dambo, dambo. Bailándose. A ella le encanta como le hago y le do, dambo, dambo. Dampo Frontier. Dice, yo te llamé y te vendiste. Por la mía corriste. Te fui a buscar y tú te fuiste. Por mí te derriste. Dejalo a mi llamo porque le hiciste. Aquí me empieza que reemplazo. Deme un abrazo, un cobazo. Hágame pedazo. Puro pa' que gane el caso. Le anoto de estos bandazos. Quiero un pulazo. Dice, yo te llamé y te vendiste. Por la mía corriste. Te fui a buscar y tú te fuiste. Por mí te derriste. Dejalo a mi llamo porque le hiciste. Bailándose. Si le do, dambo, dambo. A ella le encanta como le hago y le do, dambo, dambo. Bailándose. 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 Salte. Go, go. Si no estás bailando con ella, salte. Y. Y. Si no estás peleando con ella, salte. Y. Medio millón de copias obligue. Si no estás bailando con ella, salte. Y. 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 Hágame pedazo, tu rojo te gane el caso, ya no to' dando bandazos, quiero un pullazo Viste, yo te llamé y te vendiste, por la mía corriste Te fui a buscar y tu te fuiste, por mi te derrite, ahora me llamo pa' que le hiciste Bailando sexy ledo, 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 a ella le encanta como le hago Y ledo, 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 bailando sexy ledo, 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 ledo A ella le encanta como le hago y ledo, ledo, ledo Llame pa' verte, llame pa' verte, llame pa' verte Llame pa' verte, llame pa' verte, llame pa' verte Llame pa' verte, llame pa' verte Si tú no es pertinente, lo comporte con usted, te quiero estar a tu lado. Yo no entenderte, estoy contigo en mi lado. Y pasando en el futuro, como estando presente, y viendo en el pasado. Habla claro, mami, estás vacilando. Subiste fotos de que estás jangueando. Y tus amigas se siguen prestando. No te preocupes que yo voy a seguir picando. Pero si tú quieres, olvídame que querer es poder. Con lo que me hagas, yo también te lo voy a hacer. Tú dices que estás útero y estás dejándolo saber. Y como no tienes marido, pues yo no tengo mujer. Si quieres, nos demos tiempo pa' que esto pase. Intento, no tengo culpa que me rechaces. ¿Qué te parece si hacemos las paces? Pa' que vuelvas pa' acá si me ves y me abrazas. Si quieres, nos demos tiempo pa' que esto pase. Intento, no tengo culpa que me rechaces. Por más que tú pelees y me amenaces. Yo sé que tú quieres y yo también quiero que pase. Llamé pa' verte. Soy quien te llama privado. Llamé privado. Desespero por tenerte loco porque tú estés. Te quiero estar a tu lado. ¿Cómo entenderte? Si yo contigo no he hablado. Yo pensando en el futuro. Tú matando el presente. Viviendo en el pasado. Solo déjame saber si hoy te veo. Te voy a negar que te deseo. Te extraño mami en el peliculeo. En la disco con la hook, el botellero. No se sufre por amores. Se aprende a ver los errores. Es lo mejor de otro te enamores. Y pa' mí vengan mejores. Si quieres, nos demos tiempo pa' que esto pase. Intento, no tengo culpa que me rechaces. ¿Qué te parece si hacemos las paces? Pa' que vuelvas pa' acá si me ves y me abrazas. Si quieres, nos demos tiempo pa' que esto pase. Intento, no tengo culpa que me rechaces. Por más que tú pelees y me amenaces. Yo sé que tú quieres y yo también quiero que pase. Llamé pa' verte. Si quien te llama privado. Llamé privado. Desespero por tenerte loco porque tú estés. Te quiero estar a tu lado. ¿Cómo entenderte? Si yo contigo no he hablado. Yo pensando en el futuro. Tú matando el presente. Viviendo en el pasado. No. Wow, 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 wow. Hoy se ve. Ladies. I'm your mom. I'm Miguel Boyda. Neo García. Ah, sí. Rola Movie. Cerca que a mí. Un poquito. Te quiero sentir. Dame un cantito. Acércate. Te necesito. Quiero contigo. Bailar pegadito. 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 Un poquito, quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito Quiero contigo, bailar pegadito, bailando la toque Y ella se dejó, me aprovecho y la toco y la toco y la toco Bailando la toque y ella se dejó, me aprovecho y la toco y la toco y la toco y la toco WV Sobreviviente con Yandel, Lulitos, Joker, Kylie Toons Oye, no trate de competir con los que llevo de este género a otro nivel Hambre y sueño es lo que usted tiene, acuérdese de eso Nosotros hasta los alay pegamos No hay pa' nadie Ya sé Dile que no sirven de competir conmigo Si tú te estirás cayó No hay un miedo No hay un proceso No pides fuego, fuego Si quieres que apague tu tiempo Porque una vez que pienses Puedes terminarlo Si tú te estirás cayó No tengo miedo No hay un proceso No calles fuego, fuego Si quieres tomarte tu tiempo Porque una vez que pienses Puedes terminarlo Esto no es pato Esto es petaforo Usted tira al medio Yo le meto un flow Llego el más perduco El diabólico Nunca vendo sueño Puro reguito Te hagan más guirante Con carterón Sando un gaborito A estos cejos No pido una frita O nadie me va yo No me hacen falta Es el ondesto Me tomando yo No mando bol Desde los diez Yo te los doce Nunca me duermo Me gusta el lío No llamo a nadie Si tú te estirás en medio No tengo miedo No hay un proceso No calles fuego, fuego No calles fuego, fuego Si quieres tomarte tu tiempo Porque una vez que pienses Puedes terminarlo Quédate conmigo Si tú tienes a alguien Si tú tienes a alguien Por que venga luego Dile que estoy yo Que estás maquí, que estás Tengo los ojos del dog Más jodeados de este juego Coge lo suave que este espeso Si esto es un abuso Si esto es un abuso Dile que me metas en preso Si he presido la voz Estoy ready pa'l proceso Si todavía hay duda Pa' esto Cogele el peso Si tú te estirás en medio No tengo miedo No hay un proceso No calles fuego, fuego Si quieres tomarte tu tiempo Porque una vez que pienses No hay que terminarlo Si tú te estirás en medio No tengo miedo No hay un proceso No calles fuego, fuego Si quieres tomarte tu tiempo Porque una vez que pienses No hay que terminarlo Oye Tengo calderón He nacido por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me la duele Para que todo duele Eso ya tiene dueño No hagan que yo me revele Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla Para que el café se cuele Que nadie me la duele Para que todo duele Eso ya tiene dueño No hagan que yo me revele Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla Para que el café se cuele Vamos a hacer las cosas Vamos allá, vamos allá Si esto te motiva Voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen Tarde hasta el suelo Es que esta noche Hasta que se rompe el cuero Motivando pa'layar, pa'layar Presento que la disco Estallar, lo estallar Estallando un canto Todo pa'l suelo Es que esta noche Hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que es como ella cuando hombre en calor Ella mi cura madre soy enfermo de amor Mile flujo pero único es tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo tu eres candela Quiero sacudirte la arena, ay nena Motivando pa'l hallar, pa'l hallar Presiento que la disco estallar, estallar Están duqueando todo pa'l suelo Es que esta noche es la que se rompa el cuero Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby Dile lo que quiere, yo te saco aparte Dile ese bobo que dejé de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Él te deja sola y yo paso a rescatarte En la nave yo le llego y ready con la 45 Por si tu novio use más cerca por ahí Nos vamos pa' la discoteca, encendemos la película en high Como tú tan dura no la hagas Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Si tu no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby Porque si las botellas aquí no faltan, baby Porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby Dile que no pelees tanto Que tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo que el amanecer El es que tú estás bien durota, se te nota Lo hacemos despacio besando tu boca No tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan Cuando te miro se te nota esa nota bien loca, my El negrito joclar What's up? Yeah It's not about making a hit It's about making a classic chat Stop Stop Let's show some music Hot Hot Jocs Bailen tradicional headed Cuando latz ¡Eh! Bailen, ¡eh! Yale, ¡eh! Juevan, ¡eh! Suden, ¡eh! Sientan, ¡eh! El Poder del regaesto latino ¡Oh! 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 Les decía Party latino, ¿eh? ¿Ya tú saben? Dímelo, ¿qué es lo que hay? ¡Patrino Padre! ¡Lego Agua! ¡El Cordoba yo Panamaria! Señora, ahora la mola Señora, ahora la mola They say they got my name right next to the veterans They say I introduce legatón to Americans Well, my tone, de corazón, coleón This is Nori proper, ain't it? Other rappers copy, ain't it? Got it from my body, from his blood, I was painting A lo español, yo quiere hablar inglés Mami, ven, que bien que tú te ves Boteate, boteate They say I know we stay with dons and kings that'll mold you Legatón latino, remix, cold you Bailen, yale, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, yale, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Yo no he speaking mucho en español Pero me he tomado también So, yeah, all in hell Young Carter, bomb harder than anyone else With 20 a death I need Remy your help, but we don't need that She in the middle of the car like we're the weed at Listen, the weather is hot, my sleeves are frío New York, New York, the Bronx, my caserío Oye, no te pongas guapo conmigo 44, te dejas tirado en el piso Te van a ver en primer en el pasto Posee el tramposo, usted no guapo Y las mujeres que le gusta el gordo Demanece con nosotros sin los panty puertos Tú te imaginas si teníamos sexo Toda la noche como si iba a preso Pa' que lo sepas, soy boricua y yo muero pa' la isla bonita Estamos Esta es nuestra herencia latina La voz que representa nuestra raza coquita Y que me oigan en la santilla El reggaeton latino se queda Pa' que lo valen desde España a Sudamérica El reggaeton latino se queda En los Estados Unidos y Centroamérica El reggaeton latino se queda Sientan el poder El reggaeton latino Mami baila, mami mueve Mami súblete pa' que sientas mi reggae Ven, sígueme, ven, sedúceme Porque me encanta como tú lo mueves El reggaeton se ha convertido En la identificación de los latinos Y los copotos han leído son los referidos Los encargados de mantener a los latinos unidos Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, yalen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Oh-ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que besos mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene duda pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que entre razón, quizás te habrá el oído como y a él no, aunque es mi hija del fuego de la pasión, ya no le mientas más y ambiste tu error, y si es por mí no pidas perdón digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu señora no se compone, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, aunque tu vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, Otra, otra noche, otra, qué beso mejor que él. Otra, otra noche, otra, puéntale, puéntale. Otra, otra noche, otra. Cuéntale que te conocí bailando, puéntale que soy mejor que él, puéntale que te traigo loca, puéntale que tú me quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando, puéntale que soy mejor que él, Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hablan oído como ya el no O que mi alma el fuego de la pasión Ya no le enviandas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra noche Que no le guste el caldo se le dan un par de tazas Tú eres guasa, 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 guasa Eso nos ha ejemplado a tu vida lo que yo logré estos meses Tú eres guasa, 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 guasa Pero ustedes son más puestos que su propio jefe Tú eres guasa, 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 guasa El avallarte sacándote a pata de tu casa Ni tú, ni tú, ni tu mafia, boba Ni tu oricia, ni pistola Brinche, chaco, pa' explotarte la mambriola Te acuerdes, te apoyes, tú a lloya Que todos los negros no es salsa soya Fruta de Camboya Que te está sacando ampolla Mítate en el frente que llegó el que arroya Mítate boligua, espírita criolla Muerte a chota, muerte pa' el que viola Muerte pa' el que envidia porque suena en la consola Yo muergo al palo, tú sigues pa' viola Coge por conmigo, no sueltes la soga Pa' que se hallan de las coles Yo la tola tangente Roca es lo que mata gente Hazme el frente, pero si tuvieras mente Pensaría que lo menos que vas a tragar son dientes Vete sano, se inteligente Tú eres guasa, guasa Guasa, guasa Tú eres guasa, guasa Envuelve masa ¿Quién prevalece? Le di lo que se merece Tú no has hecho toda tu vida Lo que yo logré en dos meses Si mi flote queda grande Me clasen fan Desde la Vallarde no le está ni hambre Me están soñando conmigo Mamando conmigo Buscando mi estilo Reciclando todo lo que yo digo No tengo tiempo pa' perder con la langota Que a la hora de la verdad Salen hasta chotas Se les nota Les tortura Por la costura Que cualquier cosa que pase Llaman a la jefatura Procura Que no hay una futura Otra cual cuya Y le exploto la cordadura Pa' gritarle chota Desde la patrulla Que barulla y puya Que este es que el delito se cabulla Dele mollero Que llegó Cococero Camborilero Más caballote Que romero Hablando claro Esto es Pablito Y el Poula Cada posador Llega a su calderón Ahora aguanta Papi la cosa se estranca Ya que lo dije Aguanta Que llegó Rampa Aguanta Aguanta Sopla Ponte Aguanta En tu puerto me preguntan Que por qué le estoy tirando Fueron a la emisora Del coyote Voy poniendo Cuando llamo a ese cabrón El tipo sale amenazando Que me va a tirar Que me va a explotar Usted me va a matar Los ganes chingar Loco aquí tú estás bregando Con el anormal Yo voy a tobar Con mi lírica Y con mi metal Es que tú sabes Que lo opinas No pueden inventar Tú le metes bien No te lo voy a negar Pero te escuchan Mis canciones Pa' después grabar Con la capa de ese chota Está luciendo mal So fanfarrón Creí que íbamos a cojotear Con los hombres de abertura Amistad De conserva No se vuelva hablando mierda Cuando fumo un poco de hierba Ven a otro Que el problema le resuelve Que el león ya no es tan bravo Como lo pita la selva Rebalde seguro Y son unos cobardes Que Dios los guarde De bordo Y el abayarte No quieres problema Entonces salte Lo mío colito Pa' Son veinte pesos aparte En tu compañía En tu compañía Todito Mama Y en mi compañía Todito Ojalá En tu compañía Todito Mama Y en mi compañía Todito Ojalá En la recorta su vida Le ha robado a su partista La chacina está clavao Pero es un masoquista Hay uno por ahí Que está guiado de electricista Y el otro canta mucho Pero no como una pista Parece que le gusta Que le rompa el fundillo Que no se han dado cuenta De que Pina es un pillo No salen en los videos Y que jalando gatillo Y recorren por puesta De Carolina Trujillo Yo, estás pelado Estando pagado No tienen brillo Se te fueron todos los artistas Te juro, cabrón Si no paga Me ganado No me fui ¿Qué quiere el récord? ¿Cómo va a quedar? Me dejo que dice Santaje Por los santos no se juega Yo creí que tu cabrón Por los santos no se juega En el mismo flow Y en el mismo son Ojo yo lambón, cabrón Tengo mamando En el micrófono Y hasta el de cartón Alicate, alicate, alicate Apadríname este montón Jaja Me dejo y esta pendeja también Así se piensa antes de hablar, mamajo Y dile a tu jefe Que se arrodille Pa' que el mame también Que aquí va lo de él Y a todos los que te acompañan Que de esto son marajos Yo te de eso me cuento con su propio jefe Que a la hora en la bulea me enseñan tan yo Que de eso me tengo que su truco es free Hablando caro, esto es palito y el pola Cada posador le llega a tu calderón Ahora aguanta, papi la cosa se estranca Ya te lo dije, aguanta que llegó graba Yo creí que tú sabías de mí 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 Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Tu plan, ponte, aguanta Yo, Diego Calderón Como man, los bandoleros Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dao Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mí Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como fina, si fuera que el diodomoma Nos daban conspiración la llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto a los tempos Único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba Aguas y millas mentiras Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A su tienda le encanta Como el negro zumba Yo soy tu cuco Tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dao Y a lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclato Y otro posible reo Que me metieran Presos todos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Por lo que ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgándose les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por lo que ustedes quieren Donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted reto me lo andao Oye A la gente le encanta Saca pellejo Uno por profesión Otro por bochinchero Dale a la sin hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando Todas mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste Te superaste Pero te olvidaste Y el papaupa Están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que nos discrimina Y yo no he visto Al mani ni banda Calle Callejón El bandido Calderón En los juzgándose Les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted reto me lo andao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted reto me lo andao Echo The Lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo Echo Estás escuchando las mezclas De DJ Pita Ah Tus bandoleros De DJ Ingenio De DJ De DJ Ingenio De DJ En En